Mamá ayuda el perro que volvió inteligente. BTS es una banda que toca bien, solo que su fandom femenino los hace quedar mal. Cuando te salga un video diciendo que si no dejas like eres fan de kuno o eres gay, ellos no tienen que elegir tu género, no solo porque no les deslique serás gay o fan de kuno.